Con la intención de acercar a los lectores a la meteorología, Cuba Debate estrenó en octubre del año 2017 la columna Ráfaga 340. Un artículo cada semana. Ciclones tropicales, frentes fríos, récords de temperatura, fenómenos severos como los tornados y las granizadas, tormentas eléctricas, inundaciones costeras, el niño, la niña, en fin. También asuntos relacionados con el tiempo y el clima. Hasta la fecha han sido publicados unos 149 textos, incluyendo imágenes de satélite y algunos gráficos. Aficionados y también especialistas del Servicio Meteorológico Nacional, como el doctor José Rubiera, han contribuido con sus conocimientos, precisiones o fotografías a este espacio de nuestro portal web. Y llama siempre la atención el tema de los huracanes, el cual priorizamos en los meses desde junio hasta noviembre, principalmente cuando el Atlántico Norte se activa. Fue una colaboración de Daniel Ernesto González para la Mesa Redonda. ¡Gracias! ¡Gracias!